Voy por el camino, por el camino voy, a ver para comer qué viento me da hoy. Perejil para las salsas, miro a ver qué tengo, y así en el mercado un ratito me entretengo. Ponte en la cocina, ya verás qué bien, al ver que esta receta te sale a ti también. Muy buenas, amigas, amigos y familias. Estamos ya entrándole al tour, ¿eh? Mañana la presentación en Bilbao. Y este fin de semana arrancamos el tour de Francia desde aquí, desde el país vasco. Pero primero nosotros a lavarnos las manos y a cocinar. Y me voy a preparar un pedazo de cazuela, una caldereta de rape con patatas. De esas que apuntar porque no os vais a arrepentir en la vida. Es uno de los platos favoritos míos. Yo cuando voy muchas veces a Getaria a comer así con amigos, lo mismo en el Calla, en Astillero, en el Elcano, en el Iribar. Los típicos asadores de Getaria, que normalmente lo ponen todo asado, pues yo les digo, oye, ¿se puede comer en cazuela? Y me ponen cazuela. Y los de las mesas al auto se suelen estar mirando. Eso os voy a hacer hoy. Una caldereta de rape con patatas de 10. Y luego viene mi hermana Eva, la va a armar con una tarta de fresas. Atentos a esta caldereta de rape que os voy a hacer hoy. Mirad, tengo aquí un lomo de rape. Puede ser otro pescado también, pero yo tengo un lomo de rape con el hueso central. No tiene espinas, tiene un hueso central. Es una carne fantástica la del rape. Lo más parecido a la langosta, por deciros algo. Unas patatas y luego voy a hacer un sofrito con pimiento verde, tres dientes de ajo y una cebolleta. Y lo voy a cocinar esto con un caldo de pescado y marisco. Los ingredientes ya veis que son sencillos, ¿no? Pues la cazuela es un 10. La caldereta o cazuela, como queréis llamarla, mirad. Ponemos esta cazuela al fuego. Este plato es siempre de éxito, siempre. Ya os he dicho, yo es de las cazuelas que pido. Muchos pescados de asado me encantan y suelo comer muchas veces. Pero cuando voy a Getaria, que tienen siempre buen pescado y tienen buena mano para la cocina, yo les digo siempre, oye, ¿tenéis hechas cabra, escórpora, algún pescado de estos de roca? Y yo, sí. ¿Y se puede hacer cazuela? Y yo, sí. Ah, pues me interesa. Y, no sé, cuatro o cinco veces al año suelo comer esas cazuelas. Y lo que os decía antes, cuando estaba presentándose el programa, que en las mesas de Alau, claro, como está Arquiñano comiendo, siempre miran a ver qué está comiendo Arquiñano. Y de pronto ven que hay una cazuela. Y yo, ellos, me dicen, ¿cazuela? Y yo, es que ha pedido él. Ha pedido yo. ¿Qué ha pedido yo? Pues ha pedido una cazuela de pescado en salsa, como una salsa verde, y con unas patatas. Y, sí, funciona muy bien. Funciona muy bien. Es increíble el éxito que tienen estas cazuelas. En los grandes restaurantes y en casa, más de lo mismo. Exitazo. Mirad, tres dientes de ajo, una cebolleta en juliana. ¿Veis? Esto lo vamos a pochar y un pimiento verde picado. Esto lo vamos a rehogar bien rehogado primero. Ya sabéis que siempre me gusta rehogar las cosas porque enriquecen un montón las comidas lo pochado. Así, lo doradito. Los pimientos, para quitarle el rabito, siempre empujáis para adentro y tiráis para afuera. Y sale solo. Lo abrimos por la mitad. 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 Vamos a quitarle estas pepitas. Aquí. Así. Ahora, corto así. Como en ocho, un pimiento. ¿Veis? Lo picamos. Y a la cazuela. A pochar con el ajo y con la cebolleta. O cebolla, lo que queráis. Pues el último día que comí una cazuela de estas, quise felicitarle al cocinero. Y entonces, estaba en el calle, en Getaria. Allí, con Igor, su señora. Es un encanto, por cierto. La abuela estaba al pie del cañón. Y digo, el cocinero. Y salió un japonés. Salió un japonés. Y yo, digo, iba. Un japonés ha hecho esta cazuela tan vasca. Y yo, pues sí. Y pues le felicité. Y bueno, me llevé un sorpresón muy agradable. Porque de pronto, darte cuenta que gente de tan lejos ha venido aquí a aprender cocina. Y la han aprendido tan bien. Un hurra por ellos. Por todos los que habéis venido aquí a aprender cocina. Y habéis aprendido con ese fundamento. Cuando ya tenemos el ajo, la cebolla y el pimiento verde pochadito, las patatas que hemos pelado y hemos troceado, mirad, las añadimos a la cazuela. Esto es un invento sencillo, pero eficaz. 100%. Oye, que han venido dos más, unos primos de zumárraga. Pues le metemos otra patatita. No pasa nada. Porque el guiso va a salir de 10. Mirad, ahora una vez que le hemos metido la patata, lo cubrimos todo con un caldo, como hemos dicho, de pescado. Y de marisco. Un caldo. Esto es importante. Porque aquí, 18 o 20 minutos, vamos a tener esto cocinándose con el caldo. Cuando ya esté la patata hecha, esperaros el golpe final, porque luego le añadiremos el rape, porque eso se va a hacer en 4 o 5 minutos. Cubrimos bien todo, ¿veis? Si os sobra algo de caldo, lo guardáis en el frigorífico. Aquí, mirad, tenemos ya esto puesto. No le voy a poner sal, porque el caldo ya tiene sal. Le pongo tapa y a fuego suave, 18 o 20 minutos, hasta que se cocine la patata. Y vais a ver, esto así solo estaría interesante, pero luego le vamos a poner el remate final, que es el rape. Vamos a esperar que se hagan las patatas. Seis, siete y ocho. Bueno, como este fin de semana cumple Luisi, mi mujer, años, le voy a dedicar esta cazuela. Sí. Venga, Luisi, soriona, felicidades, ¿eh? ¿Sabéis cuántos vamos a cumplir este año? Los dos. Ella el día 1 y yo el 6 de septiembre. Vamos a cumplir, nos faltan 25 para 100. Bonito número, ¿eh? ¿Qué te falta ahí? ¿Qué años tienes? Y me falta 25 para 100. ¡Hala! A calcular. No está difícil, ¿eh? El cálculo. Pues aquí estamos, funcionando. Sal. Madre mía. Pues yo creo que es una buena dedicatoria. Y yo se lo dedico a Luisi y a todos los que cumpláis años o a todos los que queráis celebrar cualquier cosa. Con esta cazuela vais a tener un exitazo. Mirad. Colocamos los trozos de rape. Así, encima de las patatas que están ya. Ahí. Ahí. ¿Qué os parece esto? Le voy a poner una gotita de aceite por encima. Así. Vale. Ahora. Para que estén empapados los trozos, mirad. Le doy la vueltita así. Y me voy a ir al horno. Horno 220 grados. Cinco o seis minutos suficiente. En el horno. Podéis hacerlo aquí en la cazuela también con una tapa, ¿eh? Si tenéis el horno... Yo, el horno, pues siempre le va muy bien. Pero aquí en cazuela, así, tal cual como está ahora, también en cinco minutos se haría. Yo me voy a ir al horno. Voy a abrir el horno, porque esto pesa. Lo tengo en un horno precalentado. Me voy, lo coloco en el horno, 220 grados, cinco minutos. Y este plato va a celebrar cualquier aniversario o cualquier evento, por importante que sea en el mundo. Pues los astronautas subirán muy arriba, pero ya les gustaría... Ya les gustaría disponer de una cazuela como esta. Mirad lo que es esto. Ay, los astronautas, sí. El espacio, sí. Pero la comida... Poco van a gozar con la comida. Nosotros no vamos a subir al espacio, pero a gozar la tira. La tira, mirad esto lo que es. Va. Bueno. A ver, ¿lo bendigo? Sí, venga. Sí, vamos a celebrar el cumpleaños de Luisí. Lo bendigo. Bendecido está. Ala. Para rematar. Mira tú qué aire tiene esto. Bueno, y ahora presentamos la ración. Vamos ahí. Una tajadita de rape. Una segunda tajada de rape. Aquí. Así. Y ahora las patatas correspondientes. Claro, porque esto va con sus patatas. Epa, 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 epa. Ay, 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 ay. A ver, en el espacio, ¿qué? ¿Hay de esto? Pues no. Comida liofilizada, sobrecitos. Cuatro detalles tendrán, pero gozar, gozar, comiendo, no. Ahí tenemos. Y el resto a una fuente, como hacemos siempre. Voy a colocar el pescado a un lado y las patatas al otro. Venga. Qué gustito y qué placer andar en la cocina. Qué gozada al pensar en lo que viene después. Mira que hay que comer bien. Y todos los días es una alegría. Aprende a cocinar. Y ahora que venga Eva Arguiñano y haga esa tarta de fresas que os va a encantar. La gazuela, un 20. Hola, Eva. Buenas, Carlos. Que vaya tartón vas a hacer, ¿no? Bueno, hombre, es que has dicho celebración y no hay celebración que se pueda celebrar bien sin una buena tarta. Bueno, vamos a ver. O sea que... A ver, ¿de qué va? Aquí estamos. Una tarta de fresas, súper fácil. Repaso ingredientes. Pasta quebrada. ¿Qué la he comprado? No la he hecho. ¿Podría ser hojaldar también? También, pero esta mejor con quebrada, Carlos. Vale. Unas fresas, mantequilla, yemas, huevo, leche, harina de maíz. Refinada. Refinada, azúcar y canela. Y una rama de canela. Eso es. Una ramita pequeña. Y vamos... Lo primero, hacer la galleta. Lo primero. A colocarla. Está hecha. Se está hecha. Lo bueno de esto es que la gente pueda comprar este y hacer la tarta en casa. Sí. Que bueno, oye, que la pasta... ¿Esto que le estás haciendo ahora que es por música o...? Es para que no suba. Ah, vale. Pero ritmo, ritmo. Como te veo, Narguiñana, tocando el tambor. Ritmo, todo menos lentito. Vale, vale. Menor nervio tenemos. Ya está. Venga. Lo tenemos. Le quitamos el papel. Mira, ¿eh? Hacemos así. Colocamos la masa. Y la ponemos así para dentro, la pestaña dentro. Ahí. Hasta el fondo. Hasta el fondo. Aquí. Así. Ahora... Con el rodillo, recortar lo sobrante. Recortamos. Mirad qué fácil. Simplemente presionar un poquito. Retiro, retiro, retiro. ¿Esto que estás retirando sirve? Esto sirve. Vale. No vamos a tirar nada. Bien. Con eso podemos hacer galletitas. Perfecto. Es para que la gente sepa que con eso hacer unas galletitas y tirar al horno y quedan perfectas. Coloco el papel que teníamos ahí. Y le voy a poner peso. Esto ya veis que tengo un pupurrí. Un pupurrí que lo estamos utilizando siempre que tenemos alguna cosa. Siempre. Siempre. Lo guardo en un tupper. Garbanzos, alubias. Sí. Arroz. Y ahora ya... Guardarlo en un tupper. Eso es. No, no, no. Pongo así, presiono y nos vamos al horno. El horno lo tenemos encendido. Bajito. 160 grados. Pongo aquí y dentro. Vale. 160 grados. ¿Cuánto tiempo? Lo vamos a tener un buen rato porque con tanta cosa encima le va a costar unos 20-30 minutos. Vale. Que luego igual le quito el papel y termino la masa. De tostarla. Eso es. Que se me quede tostadita. Bien. Perfecto. Primer paso hecho. Segundo paso. Vamos a ir con la crema pastelera. Entonces, la crema pastelera es una crema que a todos nos gusta. Es de lo más usado en pastelería y es súper sencilla de hacer. Una rama de canela. Pongo así. Un poco roceada para que reparta bien el aroma y sabor. Y pongo un poquito de leche. No voy a poner toda. La voy a poner un poquito. No hace falta aromatizar toda la leche porque no es necesario. Y pongo ahí a fuego lento para que vaya hirviendo. Y ahora, mientras eso se nos va aromatizando, vamos a hacer la mezcla. Que la mezcla siempre la hago así. La harina de maíz. Se puede hacer con harina de trigo. Se puede hacer con harina de maíz refinada. Me gusta mucho la harina de maíz refinada, Carlos. ¿Por? Porque no me hace falta hervirla mucho rato. No da sabor. Liga sin ningún problema. Muy bien. Mezclo el azúcar y la harina de maíz para que no me salgan grumos. Añado la leche. Un poquito, en frío. Y hago la papillita. Para diluir bien. Eso es. Ya ves. Esto ya está. Esto en cocina siempre lo hacéis. Cuando trabajamos ensalados, siempre ponéis la harina de maíz y agua para ligar la salsa. Y en pastelería parece que cuesta entender. No podemos echar en caliente porque cuaja. Y no podemos echar las yemas porque se nos hace pelotas. Hacemos así una salsita y ahora ya tres yemas. Las yemas, el huevo entero. Y el huevito. Muy bien. Ahí. Ya está. Tenemos la mezcla hecha. Hago así. La base de la crema pastelera es esta más la leche que estás aromatizando con la canela. Eso es. Ahora vamos a esperar que esto aromatice bien y luego mezclaremos y luego vamos a poner a hervir. Hasta que espese. Eso es. Y dejar enfriar. Sí. Es que la harina de maíz es lo que tiene. Una vez que hierva espesa, de una todo. O sea... Qué sencillo poder hacer una tarta de fresas rica en casa sin mucha complicación. Súper rica. El plato que has hecho la caldereta esa, maravillosa, no me voy a quedar atrás. Vale, vale. Así me gusta que te pique. Vamos allá. Bueno, Carlos, yo... Las fresas las tienes ya limpias. Está. ¡Jo! Qué rápido eres. Esto también ya está bien aromatizado. Bueno, pues hacemos así. Mira, ¿eh? Esto aquí. Retiro. Mezclo. Y todo dentro. Ahí. A hervir. Perfecto. Así. Esto en cuanto hierva, ya lo sacamos y preparamos con las fresas. Una maravilla. Qué aroma tiene. ¡Guau! Sí, sí, sí. Es que sí. Ha sido un buen año de fresas, ¿eh? Ha sido año bueno. Ha sido. Las cerezas también han estado bien, pero no sé si ha habido... Yo creo que ha habido años mejores de cerezas. Yo creo que los pájaros andan... Bueno, vamos a esperar a que la crema hierva. En cuanto la crema hierva, nos vamos a saltear las... Las fresas con la mantequilla. Las fresas, sí. Mira, es que esto enseguida, ¿eh? Ya le doy. A ver. Venga. Voy a sacar una sartén grande porque tengo buena cantidad de fresas y lo único que quiero es que cojan ahí. Mira, ¿eh? La mantequilla, ¿te la pongo? Aquí, aquí. Vamos a ver. Venga, dentro. Ahí está. Vamos a esperar a que la mantequilla se funda. Ya vas a ver qué rico, Carlos. Perfecto. Carlos, esto lo tengo, ¿eh? Esto lo tienes, vale. Sí. Y esto también. Eso también. Pues enseguida vamos. Mira, ¿eh? Pómelo ahí que te lo cubro con papel film. Sí. Y a dejar atemperar, ¿eh? Dejamos que coja temperatura ambiente. Ahí. Venga. Tapa la piel, ¿eh? Hasta abajo. Perfecto. Así. Para que no se haga costra. La mantequilla la tenemos fundida. Mirad esto. Vamos a darle un salteado. Ahí. Suave, suave, suave. A todas las fresas. Le vamos a poner una pizquita de sal. Y una pizquita de pimienta. Ahí. Le damos así un meneíto. A las fresas le va muy bien la pimienta, ¿eh? Le va muy bien. Bueno, tenemos ya la fresa. Y qué bien le va la pimienta negra a la fresa, ¿eh? Le va de maravilla. Importante. La fresa no se tiene que calentar mucho. Para que no se quede blandita. Eso es. Es un toquecito con la mantequilla para que cojan un toquecito de sabor y potencia el sabor de la fresa, el calor. Pero si se hacen demasiado, se queda en chof. Ya. Entonces, ahora vamos a esperar que la fresa se enfríe, que la pastelera se enfríe, que la galleta se haga. Esperamos. Y a la vuelta... Montar. Tacatá. ¡Oh! Buena pinta. Carlos, la tartaleta. La tartaleta. Le hemos quitado las semillitas, hemos dejado que se cueza bien, bien, bien. Es súper importante, ¿eh? Claro, que esté bien hecha. Que esté bien hecha, porque si no queda gomosa la masa. Y ahora... La crema pastelera. Ponemos la crema. Vaya colorcito natural que tiene. Eso es. Qué color, ¿eh? Lo que son las yemas de huevo, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, la verdad es que los huevos... Las gallinas, menos mal que no hablan. Solo nos miran, pero ponen unos huevos... Espera. Pongo así, mirad. Abrimos así. Suave, suave, suave. Esta tartaleta es de 24 centímetros. ¿Vale? Para cuatro, seis raciones igual. Seis y ocho también, ¿eh? O sea, lo que pasa es que tú te estás volviendo muy goloso. Ya, también es verdad. ¿Le vas a poner esta crema? Yo creo que sí. Ponle, ponle todo. Había dejado de... Ponle todo porque estaba yo ya con una cucharita le iba a meter ya. Carlos, ya va... Venga, ahí, espérate la cuchara. Te la cuchara. Ay, voy a aprovechar esto. Y ahora vamos a ir colocando las fresas poco a poco. De fuera, adentro. Así. La fresa ya está, Carlos, a temperatura ambiente. Todo, ¿eh? Esta tarta... Bueno, nos queda la última. El remate. Ahí. Perfecto. Centramos. Ese juguito que te ha dado las fresas no conviene aquí, ¿no? No, porque es muy líquido y puede ablandar mucho lo que es la masa. Entonces, ahora le vamos a dar un poco de brillo. Con una mermelada. Con una mermelada que la he colado. Perfecto. En lugar de fresas, ¿otras frutas de temporada? Oh, pues tenemos los albaricoques maravillosos. Vale. Sí. Y luego, Carlos, cualquier fruta que no sea así toda de agua, pues naranja o... Pero con albaricoques, con peras, con melocotones, con cerezas. Vamos. Estos postres... Se puede hacer la misma tarta con otras frutas. Eso es. Perfecto, eso quería preguntarte. Muy bien. Ay. ¿Ya ves? Muy bien. Pues nada, aquí tienes la menta. Generosamente. Perfecto. Bien de brillito. Nos vamos con unos toquitos. Es importante el brillito ese también, ¿eh? Hombre. Viste un montón. Hombre. Yo creo que con esto es suficiente, Carlos. Muy bien, Eva. Muy bien, muy bien. Muy bien. Para celebrar, para tu cumpleaños ya te haré otra. Vale. Esta para Luisí. Perfecto. Ahí. Bien centrado. Bueno, hermana. La semana que viene te esperamos una otra tantita. Aquí estaré. A todos vosotros, que sepáis que mañana estoy aquí en Antena 3. La antena de él, ña, ña. La tele, abierta. Cómo no. Gracias. 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 Gracias.